Música 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 Ustedes escuchan que puso todo esto, ¿no? Que fueron unos amigos conmigo Pero hace años, sí, hace como 15 Años, 10 años, eran más chicos que ustedes ¿Siguen siendo algo? Sí, pero algunos ya no están Música Ah, bueno, igual te quiero, güer Tienes que mejorarte, si, pues Hay que empezar a pararte Ya sé que estás aquí porque Te hay que estaré antes tarde y te traigan la comida acá Míraste cómo estás, güer Sí, güer Sí, güer Todo lo que le pasa a las personas Les pasa de manera particular cada uno tiene las vidas de una forma distinta. Hoy día nos va acompañar el Juanpa, que es un muchacho, un joven poeta de Arrancagua, que me escribió y trajo un texto que nos va a leer. ¡Suscríbete al canal!